Decir que las máquinas de voto electrónico son solo impresoras y no computadoras es no entender que las impresoras modernas son computadoras y mucho más potentes que la pc que tenías en tu escritorio hace 20 años. Pero entendamos lo que la propaganda oficial quiere decir. Las máquinas de votación solamente imprimen, no pueden hacer el resto de las cosas que si puede una computadora normal. Máquina boba según el dueño de la empresa MSA, pantalla según el ministro de modernización y televisor pequeño según algún diputado anacrónico. Las máquinas de voto electrónico son computadoras capaces de correr una distribución de linux, usar twitter, ver videos en youtube y hasta reproducir videos de funcionarios mintiéndole a la gente. La máquina es una máquina que es impresora, con lo cual no tiene una memoria y nadie emitió. No tiene memoria la máquina porque es una impresora. Y obviamente desconectarse a internet. En general entendemos por computadora un dispositivo electrónico que sigue la arquitectura de von Neumann. Según esto, las máquinas usadas en el sistema de boleta única electrónica no son una computadora, sino que son dos. Y la segunda de ellas, con su propio hardware y software, no fue nunca sometida a una auditoría. Y estrictamente hablando, los chips de identificación por radiofrecuencia incluidos en cada boleta también son computadoras. No, no es una computadora, son un montón de computadoras. Cosas similares han pasado en otros países. En Holanda decían que las máquinas de votación eran súper seguras y las hicieron jugar al ajedrez. En los Estados Unidos, en el mismo tipo de computadoras en las que votó Obama, jugaron al Pac-Man. Ojalá sigamos el ejemplo de estos y otros tantos países en los que el voto electrónico ha desaparecido o está camino a hacerlo.